¡Gracias! 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 de los años, dentro de lo que son las fiestas de San Juan, y a la banda de los tres actos que son más clave dentro de las fiestas, como es la cabalgata, la ofrena y la profesor, pues para mí el acto principal también son las... La entrada de Moros y Cristianos, el día 10 de junio, donde participan las cuatro filas que hay en el pueblo. Por la banda cristiana está la fila de las Forquetas, la fila del Cid, y por el bando moro está la fila Mansilnás y la fila Iba Labar, que en este caso es la meua. Y bueno, en un año le toca a la capitania, a la fila de las Forquetas, que estará representada por el seu capitán, José Comes y la seua dama Eva Martínez. Y bueno, aprofitaremos estas festas, como ha dicho el señor alcalde, después de esta pandemia, la verdad es que da mucha alegría el poder sopar todas las niñas en la plaza, disfrutar de los amigos, compartir en los vecinos del pueblo, tant también en las fallas como en otras entidades, pues pasar lo bien y que el pueblo disfrute. Rafa, imagina que ya, encarant l'última recta, la recta final, para ese de Chuy, para la entrada de Moros y Cristianos. Pero lo que le corresponde a la intercomparsa sí, lo que le corresponde a la capitania es sorpresa, eso lo saben ellos y yo imagino que lo llevan todo el año trabajando y lo habrán preparado con mucha ilusión y con mucho desmero. Y bueno, es sorpresa. Nosotros ahora lo que es ya la coordinación, de así dos días ya me han perdido un poco la festa y hay así mala pencha de banderas y demás, y demás, que ya es, digamos, el cohe de aixida. Y bueno, ya prácticamente todo a poco. Y aquí se encarrega de mantenerles tradiciones y como no de audir dactes como la festa de San Antonio, la entrada de la murta, la peña del carro, Alejandro. La peña del carro, que somos un número de socios importante que queremos mantener las tradiciones de la Barjal, de cuando se iba, se ganó el arroz, se ganó en los carros, los caballos tirando. Y bueno, aparte de eso, que tenemos varias pruebas a lo largo del año, ahora por las fiestas tenemos una principal, en honor a San Juan. Y aparte de eso, colaboramos con el ayuntamiento a poner la murta en todas las calles, para las cabalgatas y para preparar la fiesta. Por supuesto, lo de San Antonio, eso lo he dejado aparte, porque eso es una sorpresa que seguramente nos va a dar nuestro ayuntamiento, que ha pedido que se declare fiesta de interés popular la entrada del pino y la hoguera que hacemos en el mes de febrero. Alcalde, intenta añadir que las fiestas de Masanasa, pues que tengan ese reconocimiento. Bueno, se entreballan, como acaba de decir Alejandro, en que siga, además es una moción que aprobar en Toches Group Politics, para solicitarlo y demanarlo para que siga una fiesta de interés turístico. Y al mismo momento, también tenemos una entidad que a mí me encanta, que es la del toc de campana a mano, que ahora es patrimonio de la humanidad, pero que nosotros en Masanasa queremos que sea un be de relevancia local y también lo tenemos ahora demandado, porque está todo el nombre técnico que tiene, no me recuerdo ahora, pero es que nos fué todas las partituras de toc de campana que n'hi ha. Recuperaremos también el repic del vespre en la colla de campaneros y la colla de despertajes, que también lo tenemos. Y bueno, como Alejandro ha dicho, pues a mí ahora me agrada mucho, por ejemplo, lo de la entrada de la murta, que preparan eche el carro, y que desde así yo también quiero ir de un poquete a la chenchobe, que depenga a hacer la murta. Yo voy a ir este año allí a ver, pero convé que vaya a mi chenchobe y depenga a hacer la murta. Y que se animen, ¿no? Y que se animen, porque las tradiciones, yo siempre digo que un poble, las tradiciones son las arrels de un poble. Un poble, si no tiene tradiciones, no n'hi ha poble, que valga ya. Per lo tanto, eso es algo que tenemos la responsabilidad de cuidar-lo. Y a eso, pues yo estoy muy agradecido, tanto a las entidades que arreglen la tradición, como a las de las festas, que al final también son una tradición, porque todo eso lo hace el poble, todo eso lo hacen los vecinos y al final son las asociaciones las que lo merecen. Por lo tanto, sí, y preparando, la pregunta que tú comentabas, preparando, pues el programa ya está fet, anemos a tener grupos musicales, el dissabte se sol el fin de semana hacer más fiesta, entonces ve la Orquesta Monte Carlo, ve la Tóquio, que también está muy bien ahora, ve la Nexus, bueno, y todo eso, como también decía Rafa, pues es al final conviure, sopar allí, pasar-lo bien, pero después también sí que voy a recalcarlo desde el Ayuntamiento, lo que también estamos desde hace 5 o 6 años, es potenciando mucho la cabalgata, la cabalgata... Que es el día 22, ¿no? El día 22 es la cabalgata, pero lo digo potenciando porque es de Massanas y abans a vento, los más mayores saben que la cabalgata que tenía Massanas hace 80, 90 años y más era una cabalgata reconeguda y era la más, digamos, buena que n'hi hava en la comarca en todos los meos respectes a los pueblos vecinos, pero era una cabalgata que era reconeguda por todos los pueblos. Después pasar a ser una cabalgata ya más normal, ¿no?, de apujar en los camiones y allí, veguent y todo eso, y ahora estamos recuperando desde hace 5 o 6 años, y todo el mundo en carrosas, se premia, pues a lo mejor, los concursos de disfreses, las comprasas que van a peu, van en carrosas y la verdad es que comienza a dar otra volta a gust, voré, y ya cabalgata. Yo la recomano, igual que la festa de l'entrada de Moros y Cristianos y bueno, y después ya entraremos en el día gran, bueno, primero estará a la ofrena, pero después ya tendremos el día de Sant Joan. El día 24. También colabora a la Colla Despertar, es el día 24, fent una típica o tradicional despertar a las 8 del matí, después nos dará a pensarmosar, porque corregüen, tendremos que anar a eso que no falte, pero n'hi ha que anar también a la Missa de Sant Joan y después, pues, el acte que todo Massanacer y Massanacerá también espera y le tiene devoción, que se le hace la profesión al 65 Cris de la Vida, que al final, pues, son 165 años de historia y que todo Massanacer o Massanacerá vaya, más o menos, a Missa, creo, más o menos, cuando hablas del Cris de la Vida, el Massanacer dice, sí. Entonces, tenemos ese día ya para acabar la Festa y ese proceso. Y después, después del 24, las actividades no finalizan ese día. También comienzan a haber ese Festival Internacional de Música. Bueno, sí, tenemos música y Festa. Después de, bueno, pues, todo ese día, ese vorágine, ese programa, pues, tenemos la posibilidad de escuchar música clásica en un ambiente muy de... en mánigues de camisa, pero música de una calidad, como si tuviese que andar a cualquier puesto, para una entrada importante, pues, así es para que llegue al pueblo, los concertos son gratis y tienen un nivel, de verdad, importante. Y eduquen 26 años haciendo el Festival de Música y Festa. Pero, sobre todo, si parlen de las Fiestas de Massanacer, los cuatro miembros que estén así, hemos de hablar de Txermanor, de las fallas también, de las filas de Moros y Cristianos, de las asociaciones del pueblo... Sí, bueno, a ver, yo tengo que agrair la... pues, a eso, le podemos utilizar esa palabra Txermanor que n'hi ha a la hora de... bueno, en la plaça, por ejemplo, en la plaça de Escoles Velles, que es el centro del pueblo, que es donde se hace prácticamente toda la fiesta, y donde se reunen a todo el pueblo, pues, allí, los jaimes que n'hi ha son de las fallas, que n'hi ha cuatro fallas, y de las filas de Moros y Cristianos, que n'hi ha cuatro filas, y también n'hi ha una de la banda de música, que también hay muchísima gente, Chove, de todas las edades, que también participa directamente. Ahí n'hi ha Txermanor, ahí sí que... pues, bueno, ahí al final vas por todas las... de todas las asociaciones, saludos a estos alzatres, y todo el mundo igual. Es que somos todos los mismos, los falleros, los Moros, estamos todos mezclados. Yo creo que hay cien personas, ¿no?, que lo llevan todo, porque dices, este es de la falla, es Moro, y también es de los despertaes. Este es... Pero es que hay gente que da ese paso y hay que aprove... hay que agradecerlo. Y hay que donarles gracias a la gente que fa un pas en davant y en ese trabajo, porque al final siempre es trabajo, pues, fa que las festas tiren avant, que la tradición tiren avant y que un pueblo estiga vivo, que es de lo que se trata. Anem a un disarcelo un poco, hablando de las fallas. Este pasado mes de marzo, pues, se volvían las fallas a la normalidad 100% absoluta, y se ha notado que las fallas y los falleros y falleras tenían ganas. Y se ha notado que las fallas normales. Entonces, han sido unas fallas maravillosas, y el ayuntamiento, la verdad, es que nos ha apoyado mucho, no hemos tenido ningún problema. El ayuntamiento, desde hace dos o tres años, no subvenciona la mascleta para que las tiren las falleras mayores. Igual que el día de la mascleta de San Juan, la dispara la fallera mayor, gracias a Paco, que tuvo en la idea de decir, bueno, pues que, ya que tenéis fallera mayor y no tenía en principio mascleta propia, pues empezamos con San Juan, y después ya el ayuntamiento se hizo cargo de la mascleta de las cuatro fallas. Entonces, muy bien. Unas fallas que empezaban con la crida, la cabalga tenino, que también de uno de los actos que más disfrutan los fallos y falleras de más en masa. Sí, la verdad es que la crida ya llevamos dos o tres años, que es muy bonita, la hacemos desde el balcón del ayuntamiento, que Paco no se ha abierto tan amablemente las ventanas, y la verdad es que queda muy bien. Va mucha gente de las fallas, y es muy bonita. Se monta bastante bien. Y la semana fallera, que los falleros y las falleras es donde más lo disfrutan prácticamente. Es que pasan muy a prisa, terminan enseguida. Se deberían durar cinco días más, ¿no, Paco? Bueno, a los vecinos no creo que le hiciese mucha gracia, pero bueno. Yo soy fallero también y costarían de aguantar, y eso que a mí me agrada. Y de todas maneras, nosotros en las fiestas también participamos. Hacemos una noche de playbacks, salimos en la cabalgata, salimos en ofrenda, salimos en, vamos a la misa de San Juan, salimos en procesión. Bueno, y te voy a decir que dentro de unos días tendremos nuevas falleras mayores de más a masa. Normalmente la elección ya se hizo en abril para que les diese tiempo. Este año se ha hecho en mayo para que les diese tiempo si se querían hacer algo para salir en San Juan. Momentáneamente solo tenemos mayor. Ánimo desde aquí a ver si alguna mamá quiere presentar a su infantil antes del 13. Y el día 13 ya en la plaza hacemos lo que es una pequeña exaltación. Aprovechamos, la verdad es que se hacía el 8, pero estando hablando con la persona que lleva cultura y todo esto, quedamos en hacerla el 13 porque después también había una verbena, la plaza estaba más animada. Y también está dentro de las fiestas. Está dentro de las fiestas, entonces hay más gente. Y como todos estamos en todo, pues quedará mejor. Y del 13 de junio pasamos al desee de Junio, la fiesta de grandes moros y cristianos en la entrada de Mora, pero imagínate que también habrá más actividades, ¿no? Correcte. Varemos a emprender, si os recordo mal, el día 22 de abril en el cambio de capitania. Molts pobles fan el mitjany, pero nosotros, como las fiestas las tenemos en Junio, y nos tocaría hacerlo un diciembre, la verdad es que... Muy de fred, faría ahí. Muy de fred. Entonces le cambiamos el nombre y hacemos el cambio de capitania en el mes de abril y demás, que como te ha dicho, en un año le corresponde a la fila de las forquetas y el capitán será José Comés. Y bueno, pero independientemente, pues el día 10 tenemos la entrada falsa, el día 17, pues bueno, es todo un día prácticamente de fiesta, en preparar el desfile, acondicionar todo, y demás, y el día 17 ya a las 8 de la vesprada tiraran el trozo de avís y al 5 minutos me emprendrá la música. Que ya no hay ganas, ¿no?, de escuchar la marcha mora, la marcha cristiana, de ver a todos los vecinos y vecinos de Masanasa o a sus carreras, gaudint de la festa que esteu treballando vosotros? La veridad es que a eso, como había comentado Paco, el señor alcalde, pues ha sido una festa un poco recuperar, dentro del pueblo, la van recuperar los festejeros cuando van a hacer las fiestas de San Juan, que ahora no hayan, y la verdad es que a raíz de ahí van a ir a ir a la isquent tantas filas, moras y cristianas, que a per fíte, como ha dicho, como ha dicho banda, pero a ver si no hay gente jove que es capaz o bien de apuntarse a la fila que más se les agrada, siga mora, siga cristiana, o bien de crear nuevas filas, o sea, no hay puesto para todos, porque lo que queremos es que la gente disfrute y que, bueno, vaya más y ya te digo, de momento las fiestas están englobadas dentro de las fiestas de San Juan, que para mí es lo ideal, y bueno, esperemos que, la verdad es que es una sensación muy bonica, yo siempre lo digo, cuando eches de Nacher Pons y agarres el carrer como desde Trigona y ves todo el carrer ple de gente, pues es una es una sensación muy agradable y siempre está de goma a goma el carrer igual que los otros, pero bueno, es una sensación que no hay que vivirla. Y a partir del día de hoy ya trabajar para las fiestas de Mons y Cristianas del 2024. Sí, sí, eso no para, eso no para, eso no para, o un día de descanso a partir del 25. Ni un día, mira lo que te digo, porque estamos aburando una idea, que todavía el señor alcalde, bueno, lo ha comentado, pero queremos aburrecer a partir del día 25, el día de descanso, el día de descanso, el día de descanso, el día de descanso, entonces, no queremos que la cosa se ha quedado, queremos que la cosa continúe, y si puede ser, a lo mejor el día 25, pues montar algo allí en la mateixa plaza, aprovechando que encara están los jaimes montados y pasar el día, y ahora, si no hay gente que venga a compartir los mons y demás, pues, de categoría. Y antes del día 25, pues, tienen que acabar las fiestas de Masa Nasa, el día grande de las fiestas, que celebra el día del Santísimo Cristo de la vida, y como no, hay que hablar de las tradiciones, con la peña del carro, con el santo de la murta, ¿qué día es? ¿El 24 también? El 24. El 24. El 24, vamos por todo el pueblo, repartiendo murta por el suelo, que es lo que luego se va pisando cuando pasa la procesión, ¿eh? Y, es una tradición más, una tradición más que tenemos, como te he dicho antes, colaboramos con el ayuntamiento. Lo nuestro es, digamos, menos florido que las fallas o que los moros y cristianos. Lo nuestro son los caballos. Ahora, invito a cualquiera que quiera venir a ver qué caballos se ven por allí. Da lo mismo, si vienes en cualquier momento de un episodio de tiro y arrastre, te quedarás encantado, pero si vas al día de la bendición, vas a ver caballos que... Ya estamos viendo ahí. ¿Sea de San Antoni? Sí, de San Antoni. No quiero ni saber lo que debe costar un animal de esos. O sea, es impresionante. Impresionante. De todo lo que hemos podido ver en las imágenes, pues, como esa tradición que habéis recuperado vosotros, la piña del carro, pues, como que se está asoliendo en la localidad de Masanasa y que ya va pasando de generación en generación. No solo eso, está el certamen que tenemos el día 10, viene gente de toda la Horta Sud, pero empieza a venirnos gente de Alicante, de la Vila Choyosa, y venía gente de Castellón. O sea, te quiero decir que empezamos a hacer ruido, a sonar en el ambiente. Pero qué importante que los más pequeños vayan conociendo las tradiciones que vosotros estáis luchando para preservarlas en un futuro. Los críos lo pasan bomba y disfrutan viendo los caballos, se meten por... Tienes que andar con cuidado a veces, pues, se meten por entremedios. Pero es una maravilla, es muy bonito, muy bonito. Y si parlen de tradición y parlen de la devoción y la fe, como es que tienen veíns y veínes de Masanasa a Santís y Cris de la Vida. Sí, bueno, al final hay una cofradía que se encarrega de esta tradición y de esta veneración, ¿no? Y al final ese día gran es el día 24 el que, bueno, se le hace también una novena, ¿no? Se le hace una novena que me parece que va desde el 6 hasta el... Bueno, no sé ahora la fecha, pero estará en las charlas y en los puestos anunciar y se le hace la novena al Cristo de la Vida que acaba el día 15 me paréis o el día 13 y hay una devoción pues importante y, bueno, está también la peña de los costaleros lo llevan a... el porten a hombros no va en rodes ni red y, bueno, ahí es el colofoya de la festa y... Pues, como estén me ha entrado ahí, es como está pegando las rodas y a entrar de la iglesia de cara al pueblo de Masanasa. Sí, el entren exactamente todos agarrándolo pesa lo seu y desde luego de Gautín. Pues a todos porque participen todos. Mira, yo te voy a contar una cosa, yo soy de la fila de moros de... Tú también eres de todo y también sos de una falla y... Tú también eres de todo. También van a la entrada de la murta. Pues mira, voy a ir a ver con tallen la murta que a mí el año pasado y volvemos allí hacer un... Bueno, pues que se vea un poco más allá y que se vaya agarrando para que al final siga también un día muy bonito y en el que se vaya allí y se hace a lo mejor una paella o un hermosar y la gente talla la murta de prengue y no se acabe yo como te días soy también todos yo disfruto de estar cada día en los vecinos y de ver que la gente está pasando bien y disfruto cada minuto pero mira me toca soy de una fila mora de la fila de Inbalabar pero un alcalde que no había antes de mí un gran alcalde que es Vicent ellos comenzaron a desfilar cada año en la capitania entonces un año en Massanassa un año que la capitania es mora y el segundo Cristiana mora Cristiana yo no he volgut trencar esa tradición y desfile cada año en una bueno es un lío primero me toca en paz de moro y después en paz en paz cristián pero al final es el ambiente y es viure esas festas de Massanassa a las que convide a todos los vecinos y vecinos presupuestos a ir al carrer a celebrarles a disfrutar a venir a sopar allí a la plaza y a viure cada moment de la entrada de moros de la cabalgada para mí la cabalgada la espere en mucha ilusión porque la hacemos de verdad recuperando y después esa procesión y todo es que no sabría decirte qué acto es mejor en sí todas las festas la gente que viene de fuera el día que venga se lo va a pasar de seguro la cabalgada se está animando mucho la gente tiene muchas ganas de salir en la cabalgada sobre todo porque el ayuntamiento ayuda a todas las carrozas que salen en la cabalgada nos da caramelos el año pasado nos dio pelotas entonces claro eso anima a la gente que no tienes que tener tanto gasto tu personal entonces eso ha tirado mucho que la gente se anime además tenemos este año también hay concurso de carroza aparte de que nos subvencionan las carrozas al 100% hay concursos de carroza pero también hay concursos de lo que son comparsas comparsas a pie y esos sí que tienen unos premios bastante altos por el disfraz por la composición y por todo entonces eso se está fomentando mucho claro es una inversión al final porque tú fas una inversión por tanto a un grupo a lo mejor muy boi valen unos diners también y eso es una inversión al final pero en la gente del poble claro porque al final tú subvenciones y esos carroses pero eso hace esa fiesta también y hace la participación en el diario de la procesión por ejemplo la gente gran tienen un grupo de baile de danzaes los danzaes que ellos van delante de la procesión y después cuando llega el Cristo a la puerta de la iglesia le bailan delante son danzaes valencianes danzaes alejandro alejandro guanda muchísimas gracias por estar así a vosotros me encantaría estar así hablando una hora a mes de las festes de más a nasa pero es mío viroles de ahí en primera persona tengo que viendre y viroles en primera persona y me ha dejado un acte chulísimo que son dos mil o dos mil y cincocientes personas en el festival de paelles impresionante ahí estaré a tastar paelles que son muy más grandes pues entonces allí nos fan un montón para dos mil personas a todos vosotros por estar un día más Gaudín de las festes y las tradiciones acepte la Valencia